Yo les voy a hablar un poquito sobre PyMongo y por qué oscuras configuraciones. Resulta que cuando yo, bueno, he usado en dos ocasiones distintas MongoDB para los sistemas que utilizamos y en esos casos me di cuenta de que habían algunas cosas que pues a lo mejor están, sí están en la documentación pero no sé si han entrado a la documentación de Mongo, es enorme. Entonces hay algunas cositas que pues a lo mejor no tenemos en mente cuando cambiamos de una base de datos relacional o sea, dígase MySQL, PostgreSQL, o sea y nos pasamos a Mongo y pues no tenemos en mente eso tan fresquito porque pues venimos de algo donde las cosas se mueven distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es PyMongo? Esta es la biblioteca que utilizamos en Python es la que se utiliza por default, creo que hay una que otra por ahí pero esta es la más popular y la que se recomienda para conectarse con MongoDB y básicamente son una serie de herramientas que nos sirven para hacer las queries, para hacer las ejecuciones y todo en Mongo, ¿no? Entonces básicamente esto va a ser lo que nos va a ayudar a conectarnos ¿Y cómo nos conectamos? Desde ahí de entradita, pues bueno, una cuestión es que es bastante fácil armar el URI para conectarse pero si se dan cuenta aquí ya empezamos a ver algunas cositas que están un poquito extrañas, ¿no? ¿Qué es ese Retrive Rights? ¿Y qué es esa W que está por ahí? ¿No? O sea, este... Si es la primera vez que ven una... una llamada cliente de Mongo, pues esas parecen un poquito extrañas, ¿no? También se pueden utilizar sin ellas, pero... Ahorita les voy a explicar para qué sirven Entonces, Retrive Rights es una estrategia de... que si está activada va a volver a intentar hacer la transacción al menos una vez ¿Por qué al menos una vez? Porque a veces tenemos problemas en network a veces, no sé, alguna desconexión o algo que pueda suceder en el camino en el que se está persistiendo la transacción Entonces, si está en True, se va a intentar y no solo se va a intentar, sino que Mongo va a asignarle un ID a esa transacción en específico ¿Esto qué quiere decir? Que si intenta hacer la... la transacción, ¿no? Ya que llegue a Mongo y no lo logra Entonces, con ese ID se va a percatar o sea, porque si fue algo de conexión puede ser que sí haya llegado la transacción al otro lado, ¿no? Que sí haya llegado a la base de datos que sí se haya guardado y que de este lado nada más no hayamos obtenido el acknowledge Entonces, con el ID lo que vamos a hacer es que vamos a poder ir a preguntar al volver al restablecer la conexión vamos a ir a preguntar oye, ¿ya hiciste la transacción? ¿Ya se persistió? ¿Ya se guardó? ¿Ya está todo bien? Y si ese mismo ID ya está listo o sea, ya se hizo la transacción sin ningún problema entonces, pues, ya no va a volver a intentar ¿Esto por qué? Porque si volvemos a intentar definitivamente en el momento en el que se corta network, por ejemplo entonces, podríamos tener ahí transacciones repetidas o cualquier problema, ¿no? Entonces, por eso Mongo le le asigna un ID pero esto solo lo hace cuando tenemos el retry writes true Luego esta W que estaba por ahí es el write concern ¿Y esto qué es? Esta va relacionada a la anterior porque va a suceder cada vez que vamos a mandar una transacción a la base de datos y lo que va a hacer es que va a esperar para saber si sí se realizó o no se realizó y en qué cantidad o en qué va a abarcar para asegurarse de que sí se realizó con éxito esto depende de el valor que le mandemos Principalmente estos estos otros valores los vamos a ver o más bien el majority lo vamos a ver más en este caso y en otro que voy a a exponerles ahorita Pero estos dos en inicio se toman en cuenta en un stand alone este server, ¿no? Entonces, si le mandamos cero al al write concern entonces quiere decir que no necesitamos el o sea, saber si sí se si sí se hizo la transacción o no se hizo la transacción no nos importa en teoría pero realmente sí recibimos un ok sí lo recibí, ¿no? pero no no se preocupa como o sea, no necesitamos tener todo el el acknowledge de que sí llegó la transacción al otro lado al server Si le mandamos un 1 quiere decir que sí necesitamos saber que en ese en el caso del stand alone que sí llegó a ese server la transacción y que sí se logró guardar ahora bien en el majority se aplica principalmente en estos dos casos el primero es cuando tenemos un replica set y en un replica set el majority significa que vamos a tener por ejemplo en este caso tenemos un primary y dos secondary ¿verdad? dos replicas entonces la mayoría de estos tres sería dos ¿verdad? entonces esto quiere decir que cuando realizamos la transacción si dos o sea un primario y un secundario me responden que ya recibieron la transacción entonces yo ya digo ok ya no me importa si llegó a los demás y yo sigo con lo que pues sí con lo que me toca ¿no? pero si solamente me llega a uno en este caso que tenemos tres pues quiere decir que ahí hubo un error y entonces por ejemplo si tenemos en retry write en true entonces va a volver a intentarlo ¿no? obviamente si llega a los tres pues no hay problema entonces este es el primer caso en el que en el que nos va a servir el majority el segundo caso es cuando tenemos un shard cluster no sé si saben qué es un shard cluster se los digo así como resumidamente básicamente cada shard es un servidor que va a compartir carga de del servidor como en conjunto de Mongo ¿no? eso quiere decir que este podemos tener n cantidad de shards es algo así o sea son básicamente réplicas ¿no? pero pero en lugar de que tengamos un primario y luego los secundarios en este caso tenemos simplemente shards este horizontalmente y por medio del router se van a dividir la carga entonces cuando tenemos este tipo de estructura en la base de datos igual este vamos si tenemos el majority entonces media vez se tenga la mayoría o sea en este caso que son dos pues al menos al menos una tendría que llegar la escritura ¿no? y así dependiendo de que necesitemos en estos casos si es bien importante el majority porque si por ejemplo en este de los réplicas este si nada más llegó al primary y no a los secondaries entonces ahí hay un problema y si le pusimos cero o si le pusimos este nada más uno entonces solo vamos a asesorarnos de que llegó al primary no que llegó a todos los demás ¿no? entonces si es importante este este dato al conectarnos cuando tenemos réplicas principalmente pero bueno en cualquier caso es muy importante saber si nuestra transacción llegó a donde tenía que llegar ok y este es como el el primer dato oscuro que a mí o sea yo lo lo descubrí cuando cuando empecé a darme cuenta de que no me estaba devolviendo exactamente lo que yo quería preguntarle ¿no? y sabía que la información estaba ahí en este caso pues las collations son básicamente configuraciones que le vamos a dar a nuestra query al momento de que va a comparar textos en en nuestras colecciones ¿no? entonces si se dan cuenta o sea si pensamos muy a la ligera hola ¿cómo estás? y hola ¿cómo estás? parecen iguales parecen pero realmente no son exactamente iguales en este tenemos mayúsculas tenemos minúsculas tenemos tildes tenemos signos y en el otro no entonces para Mongo esto es como bueno y para cualquier base de datos pero en este caso que si queremos comparar este texto en Mongo le podemos decir a qué nivel queremos comparar el texto entonces para eso nos sirven y son específicas de los lenguajes o sea que dependiendo de que en qué lenguaje estén buscando o sea si es español si es inglés si es francés este luego tenemos japonés que tiene unas configuraciones muy específicas ahorita los vamos a ver o sea no en específico de japonés pero si los niveles este entonces nos puede ayudar si queremos hacer eso ¿no? entonces básicamente estos son los los principales aquí hay un par más de opciones en los collections que se pueden configurar pero estos son los principales así es como se vería un un json de ya con estas configuraciones y aquí las vamos a ver una por una entonces primero tenemos el el local este a lo que se refiere es al lenguaje en el que vamos a hacer la comparativa del texto que como les decía o sea hay hay una lista o sea no es que que admita todos los lenguajes habidos por haber hay una lista en la que se pueden basar este para determinar cuál es el lenguaje si se pueden comparar pero pues bastante grande entonces luego tenemos el case level el case level les va a decir hasta qué nivel de comparación este se va a hacer en ese lenguaje en específico esto que quiere decir este es como el nivel de de estricto en cuanto a a los demás o sea que ya son más específicos por ejemplo el case first el case first les dice a la comparativa si va a tomar en cuenta que la primera letra sea mayúscula o minúscula en en el orden en el que va a compararlos puede ordenarse upper que sería si toma en cuenta las mayúsculas primero lower si toma las minúsculas primero y off que sería no me importa como como lo compare este luego tenemos el numeric cardering esto lo que le va a decir a mongo es que este si en un json viene un número que lo compare o como número o que lo compare como letra que eso o sea puede cambiar las cosas muy este muy fuerte entonces este por ejemplo aquí tenemos una comparativa entre estos dos caracteres o strings digamos si lo comparamos como números entonces 10 es más grande que 2 pero si lo comparamos como letras entonces 10 es menor que 2 entonces para poner atención luego tenemos el alternate este campo lo que nos va a decir es si vamos a tomar en cuenta cosas de puntuación como por ejemplo los espacios entonces aquí como vemos en el ejemplo no es lo mismo hola espacio que hola así sencillito entonces eso en específico y algunas cosas de puntuación que a lo mejor en español no las vemos tanto pero en otros idiomas al momento de tener el texto por ejemplo en hindú o japonés tienen como ciertas cuestiones de puntuación que si son o sea que también tienen que ver con esto luego tenemos el max variable este nos dice cuáles caracteres son considerados este que vamos a ignorar cuando cuando la cuando la anterior está en activado o no activado o sea le vamos a decir el nivel de estricto que el anterior o sea que alternate va a tener entonces básicamente aquí o sea si nos vamos a configurar todas estas opciones lo que vamos a tener es algo muy muy específico de qué caracteres de puntuación queremos comparar o cuáles queremos tomar en cuenta y cuáles no por ejemplo los acentos este las diéresis todos estos estos caracteres más este o sea que son como extras al ASCII como tal ok luego tenemos el backwards este determina si los diacríticos van a también tener o sea se van a tener en cuenta al momento de ordenar cómo van a ir los el texto por ejemplo esto de nuevo es más específico en lenguajes en los que se usan ciertos caracteres extraños como el francés y este que yo pensaría es como el más importante el que el que más usamos en español es el strength o sea qué tan estricto va a ser en cuanto a estas estas bases los otros son más específicos son más de si voy a usar tilde o no voy a usar tilde o sea si si lo voy a tomar en cuenta o no si voy a tomar en cuenta el espacio o no este lo que nos va a decir es específicamente así o sea cada uno de estos números significa un nivel de de estricto el primer nivel son comparaciones de caracteres base nada más o sea no va a ser nada estricto media vez o sea en el caso del ejemplo de Lola cómo estás si tiene tilde o no tiene tilde no me va a importar si tiene mayúsculas o tiene minúsculas no me va a importar este va a decir son iguales yo los veo iguales en el segundo ya vamos a empezar a ver acentos este y ese tipo de diacríticos esos ya los va a empezar a distinguir entonces quiere decir que si tiene tilde si hay una diferencia luego tenemos el tercer caso que ahí ya vemos diacríticos mayúsculas y minúsculas y algunas variantes que de nuevo son de puntuación muy específicas el cuatro ya es algo súper estricto en cuanto a igual caracteres de puntuación principalmente en japonés y el cinco pues ya es algo incluso o sea más estricto algo utilizado casi solo en en hindi ¿verdad? entonces normalmente yo el que utilizaba para las búsquedas cuando estaba haciendo estas comparativas de texto era el segundo porque si necesitaba comparar acentos pero no necesitaba comparar mayúsculas y minúsculas entonces este más o menos quedaba así lo que lo que yo necesitaba entonces el idioma español si quiero que compare este el nivel de del caso este también que ordene por mayúsculas primero el nivel de estricto va a ser dos que si compare los números como números y que me ignore los espacios ok entonces esto ya visto en la práctica sería algo así como esto este obviamente como se pueden dar cuenta no tiene todos los parámetros porque muchos de los parámetros son opcionales entonces realmente solo tienen que usar como lo que a ustedes les sirva en ese caso en específico no tienen que configurar todo eso porque son muy como les digo muy 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 específicos a veces del lenguaje este pero básicamente se vería así ok la creación de índices si de nuevo si vienen de una base de datos relacional y pasan a Mongo a lo mejor tenemos la idea de que no existen los índices para nada y no si existen si se pueden crear índices en este caso estamos creando un índice para un user ID o sea para el campo user ID en una tabla que en este caso dice collection name pero podría ser su tabla de usuarios y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que ok cuando como vamos a utilizar bastante el user ID para buscar nuestros usuarios entonces al crear el índice pues va a ser más rápido al obtenernos la información de vuelta esto es lo que nos va a responder la consola al crear el índice y aquí tenemos por ejemplo un comando para obtener todos los índices que una colección tiene ahí podemos darnos cuenta de cuáles existen este índice es uno de los que a mí más me gustó de Mongo porque sirve para que se expiren los documentos de una colección por ejemplo en este caso lo usamos para guardar el registro de un solo día de datos de vehículos yo antes trabajaba en una empresa de gps entonces pues guardábamos alrededor de 5000 filas por día de un vehículo y teníamos guardado cierta cantidad de Mongo para sacar reportes entonces realmente esos que teníamos ahí únicamente los queríamos para sacar el reporte del día o de horas o sea muy actualizado entonces para que fuera más rápido pues simplemente le poníamos un tiempo de expiración y ya con eso pues no nos estábamos preocupando de ejecutar ningún script o lo que sea para que se borraran sino que Mongo ya solito después de que pasaban las 24 horas los borraba y ya no había ningún problema nada más que cada vez que querramos esto pues además del index que tenemos que crear también tenemos que poner en la colección siempre que insertemos el created ad porque ese fue el que le dije este bueno ese toma por default para el index si no encuentra created ad no lo va a borrar entonces nada más eso es importante para que si Mongo sepa cuál es la fecha en la que en la que se está creando el documento ok y este con el método find aquí hay algo un poquito tricky que de nuevo si vienen como de otra base de datos a lo mejor no es tan obvio o sea no pensaríamos en ese caso por ejemplo si yo hago este find ustedes creen que voy a encontrar o sea que esto si yo tuviera estos dos records en la base de datos y ejecuto un find y le mando estos estos x con estos valores quienes creen que si va a encontrar documentos levanten la mano supongo que los demás creen que no los va a encontrar pues efectivamente no va a poder encontrarlos porque aunque ustedes vean que si efectivamente fierce last last y aquí también está fierce y last pero resulta que Mongo toma en cuenta el orden de cómo está el documento y no sólo el orden sino que aquí en este caso pues hay algo entre un campo y otro y esto es porque Mongo guarda cada documento en binario o sea que tenemos un hash y no tenemos o sea no tenemos cada campo por separado sino tenemos un hash y compara o sea si lo hacemos de esta forma compara hash con hash y esto y esto no es lo mismo que esto entonces pues hay que tomarlo en cuenta y de hecho se pueden tomar algunas estrategias para resolver ese issue si quisiéramos o sea si no nos quisiéramos preocupar por cómo va a estar ordenado al momento de guardarlo o cuántos campos va a tener entonces como les digo este json Mongo guarda los documentos en bison o sea binarios en un documento entonces ¿qué podemos hacer? podemos hacer el find de esta forma porque así no le estamos diciendo oye quiero que compares esto exactamente con esto otro o con todos los documentos que estén en la base de datos sino que le decimos de esta de este campo o más bien de este pues sí de este campo dame este subcampo con este valor ¿no? y de este campo dame este subcampo con este valor entonces ya le estoy diciendo específicamente cuáles va a buscar cuáles va a comparar y sólo va a comparar valores ya no va a comparar el documento completo entonces eso puede ser una una estrategia pero si quisieran usar lo otro pues tienen que tener en cuenta que si importa el orden si importa que están comparando exactamente y bueno algunos comandos o cuestiones que se pueden hacer en Mongo también interesantes son el in o sea directamente desde desde PyMongo yo puedo hacer este comando en el que voy a encontrar este todos los usuarios que tengan con trips que al menos tenga uno de esos dos ¿verdad? ya sea que tenga algo o que tenga list o que tenga los dos en ambos casos me va o más bien en los tres casos me va a devolver el usuario que tenga eso en este otro le estoy diciendo que necesito que tenga los dos de esa lista o sea algo lilist si no tiene los dos si solo tiene uno de los dos pues ya no no haría match con mi con mi query ¿no? y también le puedo decir que que me devuelva algo como la cantidad de valores que va a tener ese array que estoy comparando entonces en este caso le digo ok veme a traer todos los todos los bios que tengan con trips de tamaño 4 si no tienen tamaño 4 en sus valores de este array este pues no me los no me los traigan ¿no? entonces son este cosas que ya trae Mongo así hay muchísimos comandos que se pueden que se pueden utilizar también se puede utilizar regex directamente y pues si sirve bastante si están comparando texto en este caso y en este caso pues en listas aquí hay algo que también cambia un poquito de base de datos relacional a Mongo y es que tenemos principalmente estos tres métodos este también existe el plano update pero estos son los que más se utilizan porque pues realmente contienen todo lo que se necesita entonces tenemos un update one que obviamente como su nombre lo dice solo actualiza uno el update many que de hecho si le podemos decir este si queremos que actualice múltiples o no y tenemos el replace one que lo que va a hacer es que va a comparar o más bien no le va a importar el contenido que que está en en el documento va a reemplazar todo lo que está ahí no va a simplemente agregar lo que falta sino que va a reemplazar este todo ¿no? y estos son algunos de los parámetros bueno los que normalmente se envían se utilizan tenemos el filtro que básicamente es la forma en que vamos a identificar el documento que vamos a actualizar este va a ser el payload que vamos a mandar para actualizar el observe lo que nos va a decir es que si si queremos que si no existe el documento queremos que lo inserte queremos que inserte uno nuevo o simplemente si no existe pues no lo inserto no actualizo nada y el collection que fue lo que vimos antes que es para que este filtro en el que va a buscar pues tome en cuenta las configuraciones de de idioma y de texto y así es como se vería un update one pues esta es la forma en que lo vamos a buscar aquí es como le vamos a decir esto es el payload que quiero que quiero que agregues que actualices y aquí le estoy diciendo que actualice la fecha en la que se actualizó para la redundancia entonces este es opcional si queremos lo ponemos si queremos no lo no lo ponemos en el caso de que queramos actualizar varios incluso podemos poner un listado de IDs y que ese listado de IDs sea la búsqueda o sea si encuentra un documento con este o si encuentra un documento con este ID igual va a actualizar o sea si solo encuentra uno va a actualizar ese documento con la información que ponemos después y si no encuentra ninguno pues obviamente no va a actualizar nada si encuentra los dos actualiza los dos ok ahora vamos a a la parte final y muy importante la seguridad creo que cuando tomamos Mongo para un proyecto este a lo mejor propio y es algo pequeño y algo así pues como que no le tomamos mucha importancia a la seguridad pero porque por default se monta se manda password el user y nos olvidamos de los usuarios de los roles y todo eso pero pues es muy importante no importa qué tipo de proyectos estén haciendo entonces una de las de las checklists de los puntos de la checklists que tenemos que tomar en cuenta es el control y reforzar la autenticación esto que quiere decir que hay varias formas que nos da Mongo ya compatible este para que nos autentiquemos tiene compatibilidad con Scrum con X.509 y en su versión Enterprise también se puede autenticar con LDAP y con Kerberos este y es como como mandaríamos una autenticación normalmente desde el CLI pero también podemos conectarnos como con User Password y ya después hacemos la autenticación con este comando devout y por favor no se conecten sin autenticación ok ahora bueno creo que lo anterior es bastante obvio pero de todas formas muy importante pero esto es algo que a lo mejor a veces no tomamos en cuenta y es que es muy fácil crear roles para especificar o sea para tener usuarios determinados para hacer cosas determinadas en la base de datos entonces de esta forma podemos crear un usuario con un rol a ese rol le podemos dar por este por este key podemos darle qué nivel de autorización va a tener en la base de datos entonces por ejemplo este User Admin Any Database pues va a tener como su nombre lo dice pues acceso a cualquier base de datos podemos hacer usuarios que tengan acceso solo a una base de datos o que tengan acceso solo a escribir solo a leer etcétera etcétera entonces muy útil y muy importante al momento de que de que estamos accesando este también si si no tienen o sea si ustedes están configurando manualmente todo pues en el archivo de configuración se tiene que poner la autorización deshabilitada eso que quiere decir que pues se va a habilitar la autorización por medio de los roles reiniciamos el servicio y con eso ya pues tenemos lista la la configuración en la que la autenticación o los permisos más bien están basados en roles aquí tenemos por ejemplo otro otro tipo de usuario o sea con otro rol este rol únicamente le permite escritura y lectura ¿no? a la base de datos test entonces así si se dan cuenta es muy sencillo habilitar la comunicación por TLS también muy importante lo único que se tiene que cambiar es esto en su archivo de configuración esta sería la ruta de su llave con la que se va a estar encriptando se reinicia Mongo y queda listo ok pues eso sería todo anuncio parroquial ahí aprovechando el tiempo el 2 de marzo tenemos la conferencia Women in Data Science va a ser en el auditorio Carlos Graer en la UNAM es gratis es un día de conferencias van a estar muy chidas mujeres súper destacadas aquí en México van a compartir sus conocimientos ahí está el QR por si quieren registrar y esto en las redes sociales por si quieren seguirme no sé si tienen alguna duda